Y arriba, arriba todo el mundo, arriba la alegría, ven, pa, ven, pa, ven, pa Un, dos, tres, tres, dos, uno, un, dos, tres Viendoes la Cosa punto com Un, dos, para bailar, un, dos Cuando vayas a bailar, no te olvidarás Cuando vayas a bailar, no te olvidarás Porque tienes que margar este vasito tú Porque tienes que margar este vasito tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!